Gotas de Misericordia presenta Santos Timoteo y Tito, discípulos de San Pablo Los Santos Timoteo y Tito fueron dos de los discípulos de San Pablo, a quienes más amaba y en quienes más confiaba, y que le acompañaron en muchos de sus viajes. Presidieron las comunidades cristianas de las islas de Creta y de Éfeso, respectivamente. Asimismo, a ellos fueron dirigidas tres cartas atribuidas a San Pablo. La fiesta de ambos se celebra el 26 de enero, al siguiente día de la fiesta de la conversión del apóstol de los gentiles. San Timoteo desde joven se entregó al estudio de la Sagrada Escritura, y cuando San Pablo se hallaba predicando de la región de Licaonia, los cristianos le hicieron tales alabanzas de Timoteo, que Pablo lo tomó como apóstol para reemplazar a Bernabé. San Pablo le confió la predicación a los cristianos de Tesalónica, quienes sufrían una cruel persecución. Fue elegido obispo, según parece, por especial inspiración del Espíritu Santo, y cuando Pablo regresó de Roma, dejó a Timoteo al frente de la iglesia de Éfeso para acabar con los falsos maestros y ordenar sacerdotes y diáconos. San Timoteo murió apedreado y apaleado en la fiesta llamada Catagogia, por los paganos al manifestar su oposición en sus ceremonias. San Tito aparece en las cartas de San Pablo, a quienes acompañó al concilio de Jerusalén. Después de predicar en varias ciudades, San Pablo lo consagró obispo de la isla de Creta. Es cierta esta afirmación y quiero que en esto te mantengas firme, para que los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de las buenas obras. Esto es bueno y provechoso para los hombres. Les recomendó San Pablo a Tito. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. Gracias por ver el video.